Hola amigos, ¿cómo están? Feliz Día de las Madres. Hoy es el 10 de mayo y aquí andamos por las nevas viendo cómo andan de circulación a las personas que están comprando regalos a sus madrecitas. Hoy es un gran día especial. Todos los días son especiales, pero hoy es la fecha que se enamora el Día de las Madres. Y con eso estamos a transmitir para que vean cómo está aquí en la Nueva Concepción, para que vean cómo anda la gente de loca, comprando sus regalos para sus madrecitas. Me llega a ese ambiente que hay acá porque es una gran fecha, porque todos los días suele apreciar la mamá, pero esta es una fecha en especial que se celebra el Día de ellas. Esas madres luchonas, trabajadoras, que dan todo por uno. Es el amor sincero de cada... que nos demuestra cada día, con sus aprecios y cariños. No hay nada como el amor de madre. Y les voy a enseñar cómo andan ahora las personas acá comprándoles sus regalitos. Como pueden ver, ustedes acá están abarrotados los negocios. Es un día tan alegre que están celebrando el día de hoy. Andan abarrotados aquí comprando los regalos a sus madrecitas. Están aquí están en la área del trébol. Y podemos ver a Panadeli que está saturada, comprándole pastelitos a las madrecitas. Que el día tan alegre de que está ahora en el por acá. Todos los negocios están saturados. Seguimos transmitiendo esto de aquí, grabando. ¡Uuuh! ¡Qué sencillo ahora! ¡Qué alegre de que esté bien! No se veía con la pandemia, pero está bien. Seguimos con las grabaciones. Mi tía sigo por esta área del trébol. No se nota lo que es la enfermedad. Se le olvidó la pandemia que está, pero hoy, como es día especial, andan en las compras para las madres. Tú, madre hermosa, tú, madre trabajadora, para ti va este día en especial, 10 de mayo. Que Dios los bendiga a todas las madres de todas partes del mundo. Señoras y señores, seguimos todavía por acá porque está ahí mucho, porque con eso no se puede pasar. Y un otro lado, pues me voy a chingar un rico y delicioso, porque ya me traigo de hambre, que me regalaron por ahí. O sea, si no se ve, pues ahí me lo voy a chingar. Hola, buenas noches. Bueno, pues, así como hace rato que fui en el día de la nueva, así como vieron ustedes el espacio, así estuvo hoy en la mañana, estuvo intenso en la compra, por cerrar el día de las madres. Y le deseamos un feliz día, por eso estamos haciendo taranos pedazos, como fui a comprar, con unas cositas ahí, y eso es lo que vi en la nueva, ya que, gracias a Dios, todo bien. Y felicidades a todas esas madrecitas lindas en su día, a todos los que nos miran este video, bendiciones en su vida y cada día, que estén mejor. Ojalá que estén lindas de enfermedades, porque ya ven así como ven las mamás, ya están de mayor edad, entonces parecen de alguna enfermedad, pero primero, con la bendición de Dios, todo se les va a mejorar. Y agradeciéndole a todos, por sí, como siempre, por vernos y nuestros videos y todo eso. Y así como por hoy en la mañana, entonces, así se va, así me encontré en la nueva, pues, ahí la gente, para arriba y para abajo, comprando una alegría que había, que no cabía, que se le olvidó la enfermedad de hoy. Gracias a Dios ahí, pero ojalá que todo bien, porque la gente olvidó el COVID-19, porque aquí estaba, ya nos tenían algo opaco el pueblo, pero hoy, gracias a Dios, se volvió como un día normal. Sí, pues sí, como les iba diciendo, no sé a qué, mi esposa tendrá unas palabras para este video. Sí, hola, qué tal, este, soy Patricia, saludando a, este, a todas las madres suscriptoras que tenemos, felicidades en sus días, que Dios, dejarme muchas bendiciones a cada una de ellas, así como yo, soy madre también, y le agradezco a Dios por permitir un año más, que estamos acá celebrando el Día de las Madres, ¿va?, que si no fuera por nuestro Dios, no estuviéramos acá, ni yo estuviera acá hablando y felicitándolos a ustedes, ya que es un día muy especial para todas nosotras que somos mujeres y madres, y, y así, les deseo muchas felicidades, gracias, y que, y que, y el las bendiga, y ojalá que se las haya pasado muy bien al lado de sus hijos, y, y bueno, y también, tanto como las madres que ya no están con sus hijos, va, simplemente, ya están con Diosita, y también, ellas estarán viendo que sus hijos que han dejado también las extrañan mucho así como yo también bueno gracias a Dios mi madre está viva y la tengo a la par y le agradezco mucho a Dios también que la tengo a la par y la puedo ver todos los días y a las madres que están retiradas así de sus hijos ellos por el día de ahora hicieron el esfuerzo me imagino de estar con ellas tener una reunión familiar así es y también así como las madres que están pasando alguna pena por su hijo nomás le damos ánimo fuerza también porque sabemos así como madres hay contentos por este día pero también hay madres que están con algún dolor porque algún hijo está enfermo o en algún caso así va también a él les mandamos fuerza que Dios los bendiga y también que es mal que todos si algo está pasando mal una enfermedad que Dios se encardee que se sane a todos para que estén felices completen su felicidad porque toda madre le va a dar doler que un hijo esté enfermo o algo así así es digamos que hay tiempos malos pero Dios nunca lo deja a uno desamparado y esos momentos que uno no desea en la vida pasan y de ahí vuelven las alegrías y Dios hace todo lo bueno y solo por él es que estamos acá grabándoles un nuevo video para felicitar a todas las madres bendiciones y bendiciones a todos los que nos ven en sus hogares con sus familias y muchas gracias y bendiciones va y esperamos que las personas que no están suscritas les invitamos a que se suscriban y también pueden compartir nuestros videos para que nos vayan conociendo poco a poco como así como les digo que estamos haciendo algunos videos pero ahí seguiremos haciendo así en videos porque no podemos salir no podemos grabar lugares pero alguna receta algo ahí ahí lo vamos a subir ustedes lo verán bueno todo eso lo queremos compartir y ojalá que este día ha sido llena de bendiciones ya que ya terminó pero espero que sea la alegría que no sea solo por hoy lo que siempre tengan en mente a su madre y gracias por escucharnos y por vernos y así que hasta la próxima y feliz noche gracias bueno gracias y feliz noche a cada uno en sus casitas que Dios los bendiga y hasta pronto en el próximo video